Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Bueno, se nos cerca ya, estamos al último, Ramos, ¿no? Navidad, ¿pediste algo ya para Navidad? Bueno, yo mandé una cartita larga, ¿sí? Pero bueno, antes que termine el año, vamos a estar con las finales de esta hermosa liga. La liga se llama Unión de Escuelitas Formativa Infantil Bandeña. Así que ahí estuvimos, ahí vamos a estar compartiendo con ustedes lo mejor, las finales, ¿sí? Pero antes vamos a hablar con Claudio Torres y lo felicito también a él porque se recibió de técnico de fútbol nacional. Así que un saludo enorme, Claudio. Y acá está la nota con el presidente de esta hermosa liga. La liga se llama Unión de Escuelitas Formativa Infantil Bandeña. Bueno, profe, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? En esta jornada que tenemos de finales de la liga UEFI aquí en la ciudad de La Banda. Qué lindo, aparte el tiempo te acompañó. Hermoso el tiempo, está acompañando a la gente, todo de 10. Bueno, contame, nombre y tu escuelita. Yo soy Claudio Torres, profesor de la escuelita Deportivo 25 de Mayo. Muy bien. Escucha, Claudio. Te quiero llevar, ¿qué balances hacemos de este, no es solamente de esta jornada, sino de todo el año, bueno, o mitad de año que empezaron a jugar? Sí, mitad de año prácticamente, hemos jugado 11 fechas, más 3 cuartos de final, semifinal y las finales que estamos jugando hoy. La verdad, un éxito, todo satisfactorio, las escuelas, los profes, los chicos. Eso está bueno, hay planilleros, se hacen las planillas con documentos, ¿todo bien? Sí, sí, tenemos los planilleros de cada categoría, están jugando así con sus carnés, con sus DNI, sí, sí. Bueno, qué lindo que los chicos vengan y tengan su lugar para poder venir a divertirse, estamos en un lugar que las canchas están también, muy lindas también. Sí, la verdad, el complejo es bastante óptimo para los chicos, porque tenemos sombra, tenemos las canchas en perfectas condiciones, tenemos canillas para hidratarse, todo completito. ¿Y qué se nos viene de acá en más? ¿Qué cositas podemos mejorar y qué otras cositas podemos decir, bueno, esto lo hicimos bien y vamos a potenciarlo? Y bueno, siempre hay algo por mejorar, siempre en eso estamos trabajando, en la parte administrativa hay que mejorar. Bueno, y los profes, gracias a Dios, este año hemos capacitado a 12 profes de distintas escuelitas, así que... Qué bueno eso de que se vayan capacitando, eso que salió de la liga. Sí, sí, de nuestra liga, bueno, están, no conocemos de otras ligas, pero de nuestra liga hay 12 profes que ahora se reciben en estos días. ¿De técnico? ¿Técnico? De formadores de fútbol base, de primer año. Eso es muy importante, es muy importante porque vos decís, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Sí, seguro, este, posiblemente para el año también arranquemos ya con los árbitros, que se pongan al día con todo, y bueno, para que puedan, este, inculcar y hacer docencia con los niños aquí. Claro, pues, no solamente ustedes como profes, sino los árbitros también, educar, como se le dice, ¿no? Exactamente, sí, sí, ellos hacen docencia todos los domingos. Muy bien, ¿qué significan las siglas de la liga? Unión de Escuelitas Formativas Infantil Bandeña. Muy bien, yo por ahí me confundo, ¿cómo se dice? UFIF, no. UFIF. 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 Así que bueno, ¿cuántas escuelitas tienen acá en la UFIF? Dos escuelitas, estamos formando la liga. La liga bandeña. ¿Todas bandeñas son? Tenemos la escuelita de San Ramón, que está en Vélez. Sí, bueno, sí, cerquito. ¿Del Simbolar también? Del Simbolar, de Rubia Moreno, de Antagé. ¿De Antagé también? Sí, sí. Qué bueno que, bueno, toda la zona cercana también, porque no estamos tan lejos, porque estamos acá a 6, 7 kilómetros de Simbolar. Exactamente, sí, sí, 15, 20 minutos en vehículo. Claro, bueno, en sí, bueno, agradecerte en serio de corazón y bueno, disfrutar esta hermosa jornada que tenemos con entrega de premio y muchísimas cosas más en la liga. Sí, este día va a ser la coronación, bueno, felicitarlo a todos los profes, a todas las escuelas que han participado, a los padres que siempre apoyan y bueno, a los niños que trabajamos para ellos. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Gracias, gracias por todo. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.